hola chicos bienvenidos una vez más a las locas aventuras del unito o mundo de locos chicos el día de hoy vamos a continuar con chungu zombie y vamos a ir a acabar el capítulo diario número 5 que no lo pude pasar y luego continuamos con el capítulo diario número 6 así que vamos a pasar lo que nos hace falta de aquí que sería esto y vamos a ir con nuestro equipo estrella y vamos a llevar dicen que vamos a llevar este y vamos a llevar otro que sea potente 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 y vamos a sacar a estos dos vamos a ver cómo nos va a ver nos la quisieron quitar pero bueno vamos a ver si nos vamos a hacer un poquito de pataditas, mas vamos a matar pataditas porque están como difícil, si nos va a subir un besion ah, hubo y tu zombie, antes de que te pones vamos a ir esto, jungu zombie si no, si no tiene que morir, ay, tamén Es decir, va a tener un ataque en alguien No puede ser tanto de... Que el ataque es de... Que no tiene más habilidades... Que no tiene más habilidades... Mátenlo... Bien... Menos mal que no nos hizo un ataque en alguien, ¿no? F... F mayestula... ¡Listo! Vamos con el otro... No... Obligatoriamente nos toca llevarla... Ah, aquí no... Aquí a quien podemos llevar... Es que la abuelita está muy debiluta... Vamos con este... Vamos con este... A ver cómo nos... Cómo nos va... Listo... Vamos con su cocotazo... Vamos con su cocotazo... Más cocotazo... Vamos con su cocotazo... Más cocotazo... Por el equipo... Ajá... Toma... 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 Una... Una victoria... Y más zapatitos... Vamos con el combate número tres... A ver cómo... Es que... Puedo poner a alguien más fuerte... Si... Pero quieren que haga ataque en área... Bueno... Voy a bajar ese para hacer el ataque en área. Tengo que hacer un ataque en área. Eh, hacen un par, va. Vamos, vamos. Aún va a bajar el atrae. Seguro. Lo que se fue desde el principio. Y listo. Coco está así. Y alguien. Tienen que morir. El problema es que no tengo a nadie que pueda revivir a... ¿A quién? A Chon. Uff, ataque en área. No, aquí sí me toca. Aquí sí me toca a alguien que reviva. Alguien que reviva. Me toca a este. Obligatoriamente me toca a ese. Ok. Vamos a hacer ataque escenario. Vamos a hacer un ataque escenario. Vamos a hacer un ataque escenario. Antes que tenga más ataque. Temo que ir a la chica. Ah, no, no. ¿Qué? Sí. ¿Qué es un golpe? Ok. Ah, pues. Están super portachones. Lo voy a matar. Y no tiene que revivir. Están super portachones. Un golpe. No tiene lucha que está por un. Potente. Ay, revivir más del lucho. Necesito matar a uno. Listo, ya quedan dos Es que yo me matan uno Y yo no lo coincide No, no era así La embarré La embarré, allá Voy a atunearlo A atunearlo, perdón Voy a tratar de velocidad de ataque Me necesita revivir Muérete, muérete, por el amor de Dios Listo, ahora sí, revive ¡Revive! Matemos a él A ver, también Burla Bien, bien, bien Por fin Por fin Zapaticos con cola Y vamos con el combate 5 Aquí sí me vale lo que me valga Aquí sí voy es a matarlo Primero a este Que es el más peligroso Uy, no estaba Lucas Pero no voy a atunearlo Una taquinaria No cae mal Bien Uy, menos mal que tenía su Su concha le vale Su rey libre Uy, menos mal Menos mal que ese Lucas pega Como demonio en feria Si no Ahí lo pasamos Listo Ahí lo pasamos Y vamos a farmear esto Vamos a farmear Vamos a farmear No me quiero imaginar El otro debe estar súper difícil El otro sí debe estar súper difícil Bueno Ahora sí, chicos Vamos a donde nos truje Capítulo diario número 6 Ay, que no sea Que no pidan Tanta cosa Ay, sí Sí, sí lo piden Bueno Bueno, como tengo ataques en área Voy a colocar este equipo Como tengo ataques en área Pongamos este equipo Pongámoslo 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 Listo Pongámoslo en el siguiente Ataques en área Muertito Un tocón Vamos con el combate Número 3 1, 2, 3 Vamos a ver cómo nos va Bien, bien Super Estaba como un poco Con miedito Lo que nos va a hacer pasar Ataques en área No dejen que nadie viva Bien Contraataques Por si de pronto Alguien revive Del inframundo Llega Con el poder más psíquico Y nos puede acabar De un solo atalle 20 a 3 Perfecto Muy bien Lucas Con razón Me dio la paliza Ahorita Eres perfecto Chicos Vamos con el alto 2 Nos piden Al chongo zombie De 6 estrellitas Y nos piden Estos Toons Estos Toons Toons Vamos a llevar A la segura Ataques en área Vamos a la fija Esto es a la fija Ataques en área A la fija Punto con Bien 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 Muchas gracias Le mandamos ahí Un cocorón De bichitos Para matarlos Bueno Ese si no creo Que tengamos Tanto problema Para pasar Creo que no vamos a tener Tantos problemas Espero que no Contraataques Perfecto Tres estrellitas Y una fichita Van a quedar Pobres los dos coferes Con esta fichita A ver Y Que Haga Ataques En área Ninguno de estos dos Eso Muy bien Mándate Son como Son como Tu carajos O sea Tienen Voladores Que También Son mis Maritos Que Miren No te acuerdas Como Tres 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 no se lucra si me escondo me va a levantar y no revivio no venía la marca que se esconda lo sospechaba de principio pero no se me había olvidado ah bueno ya lo pasamos ya lo pasamos así que vamos por las misiones tenemos esta misión de 5 combates y la de los 10 combates y esto dice obten 300 pies de personajes de la granja de la granja ay espérense de 6 estrellas aquí podemos aquí podemos ir con estos con estos y con estos no hay de otra chicos no hay de otra lo siento nos toca con él donde va miren que es un madera sabe como nos va si nos va como perro esperemos que se las pierden el ataque en área está como demorado el ataque en área vamos por esas pichas y esos combates hay que pasar no hay de otra vez déjalo es que no hay de otra cosa es que se la pierda no hay de otra cosa y si hay de otra cosa a ver y si hay de otra cosa no hay de otra cosa entonces Se me cayó la cabeza Y aquí ya no tiene el poder de revivir Y ya no es Tarecitosa ¿Para qué puedo pasar? El combate número 4 ¡También mucho! ¡Qué frío el paquero! ¡Qué gracioso hasta ahora! ¡Me encanta salir de la pinta! ¡Esto me da un asquito horrible! ¡Esto me da un asquito horrible! Bueno, esto ya lo pudimos pasar Y nos suelta el último acto Que sería el de 7 estrellas Que obviamente no tenemos las acciones Y aquí hiciera todo Tener el 10 de estrellas Pero no Bueno, como ya terminamos ¡Ay mire! Acá hay unos premios fantabulosos Listo Vamos a reclamar esto acá ¿Qué nos dieron por acá? Uy, de la granja Siguen faltando personajes de la granja Y de la granja ¿Dónde saco yo de la granja? De la granja No hay precisos Solo del pueblo Del pueblo De la granja ¿Este es de la granja? No ¿Este de dónde es? De la granja Este también es de la granja No, ya no tengo Ay no Este no era la granja Oh sí Ya ni sé Lo puede ser No es cierto Me falta De la granja A ver Zappen Región Granja Señorita Pritzin Necesito sus Sus fichas Estas Acá me tiene que dar Para completar 60 Listo Acá ya está Y Completamos Esta Ahora Como hemos completado Esta también Vamos a ir a la ruletita A ver Cuántos giritos Podemos hacer Tenemos Uy Tenemos 3.000 Vamos 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 de uno en uno A ver si tenemos suerte Si no estoy por fin Sacamos otro botecito Porque necesitamos Un botecito Necesitamos un bote De 900 fichitas Nada más ¿Sí? ¿Dan 900? Sí Un botecito De 900 O de 1.000 No puede ser Madre de Dios Yo hablando Popis Y todo eso 419 No me lo puedo creer O sea Bueno Ay no Yo no me lo puedo Ni creer Ni nada En este evento Me han salido Ya dos botecitos Ajá De 4 Es que hubiera querido La de 900 Esa si que me hubiera salido Todo eso Una de 900 Hubiera salido De pelos Se imagina que me salida Se imagina que me saliera Ahorita una de 900 Si hubiera la suerte De que saliera el bote Y me dieran 900 Ahí lo hubiera logrado Ahí si se pudiera haber logrado Pero Tendría que ser Tendría que ser Mucho la suerte Porque es que La probabilidad De 900 Es del 1.0 No Es que eso está Pero super terrible 1.0 Es terrible Entonces que opinan No Pero es que Para que salga Si está Más difícil Pero bueno Al menos sacamos Algunas fichitas Y eso Y eso Ya es como No 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 me esté No Sería super genial Sacarlas Para las 700 800 Ya casi Me estás tentando Me estás tentando Querido Porque si me va a tentar Mejor no Me pasa por cerquita Bueno 800 800 800 fragmentos Que nos caen De pelo A ver A menos 3 Subranquitos Y Nos hubiera salido Un bote Con un solo Bote De 900 Ya Coronábamos Las 7 estrellas Chicos Lo hubiéramos Coronado facilito Y ya casi Ahí lo único Que nos falta Son los tuneos Tuneitos Tuneitos Y listo Ahí ya quedábamos Al día Bueno Fueron Noches De sustos Pensé que nos Iban a salir Botes Pero No No salió No nos salió Y pues quedamos Como A la espera De más De más De más Si Bueno pero bueno Me siento Conforme Me siento contento Con ese botecito No lo esperaba Y de verdad Que si fue Super genialoso Que nos hubiera tocado Ese botecito Porque si con eso Si no No lo hubiéramos Poder llevar a A 6.3 estrellas Chicos Así que pues nada Super bendecido Muchas gracias Me siento Al menos No tan Desfraudado Porque si Se logró Al menos Sacar un poquitico Más Ahí ya nos falta Solamente Ir avanzando En este evento Ya mañana Es el último día Chicos Nos queda solamente El capítulo diario Número 7 Nos falta solamente El número 7 Para poder continuar Y terminar este evento Chicos Así que bueno Nada Pues nada chicos Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este evento Espero que les haya gustado También el video Se suscriban Compartan con sus amigos Nos vemos en un próximo video Aquí en el mundo de locos Con Rine Adiós